Música Terminamos el programa de hoy miércoles abriendo el diccionario español alicantino, alicantino español, porque hoy nuestro experto en toda materia que él se proponga, porque es una persona muy inteligente, muy pecaminosa y con una mente abierta, y lo que no es la mente también, Miguel Noguera, muy buenas tardes. Bueno, si es que empezamos ya a tope, yo ya... Es que me sorprendes cada semana con las presentaciones y me encanta. Y yo me dejo inspirar porque esto no está preparado. Yo tengo unas hojas aquí, pero están en blanco nuclear. ¿Eres tú que me inspiras con tu energía? De verdad que sí. Vamos a hablar hoy de palabras, de palabras, como se dice a veces. Correcto, o más vulgarmente, como se dice, dimes y diretes. ¡Ay, me encanta! Claro, Marga. Dimes y diretes, que es que parecemos tú y yo, como Zipi Zape, dimes y diretes, que además son de personas mayores, como ya se está viendo, ¿no? Ahí está la foto, has visto, que montaste un posecho, lo que tanto te ha dejado así. La foto no tiene desperdicio porque es que parecemos, pues yo que sé, que parecemos. No tengo ni palabra, vamos. Dice, leyenda, refranes, dichos de nuestros abuelos. Es verdad, esto sirva también como homenaje a los abuelos, a todas esas palabras que nos han enseñado, que eran propias de su época, del pueblo, y que hay que mantenerlas, ¿no? Esto no se puede perder. Por supuesto, nuestros mayores son la lección, es más, la lección que nos están dando en estos tiempos de COVID, en estos tiempos de pandemia, nos están dando una lección magnífica. Yo tengo la suerte de tener a mis padres en una residencia con 97 y 93 años, respectivamente. Hoy es el sábado a verlos, han superado el COVID, los han vacunado, y están enérgicos y plenos de ilusión. Bueno, si es que, a ver, es que de casta, de casta le viene algo y con toda la energía que tienes tú, pues claro, tus papás, igual que además me consta que ven este programa, así que les saludamos desde aquí, y súper felices de que hayan superado toda esta situación, de que ya estén vacunados ellos y todos sus compañeros y toda la gente mayor, que son los grandes héroes de esta pandemia, o sea, que todo nuestro apoyo. Qué bien dicho, si en esta época estuviera Leonardo da Vinci, como ayer el programa de Mister, oye, besitos, porque hice un programa, hicisteis un programa muy ameno, muy instructivo, me encantó la parte de Mister, oye, sí, que inteligente se ha vuelto últimamente. Ah, visto, es que, bueno, esto ya luego te lo cuento. Yo creo que estamos dando pasos ya para que nos den un premio Ondas o un Nobel, a lo mejor, yo qué sé, qué puede pasar en esta vida. Pues sí, o Alicante, Alicante y TV, un premio de la ciudad, por ejemplo, el señor Marcara, a ver si hacen un premio de la ciudad y nos lo dan a Alicante y Televisión, que tanto apostamos por ella. Oye, pues sería precioso, y si el premio lleva una dotación económica, a lo mejor, yo por dar ideas, bueno, o con comida, también nos damos pagados, nos damos, con comida nos damos pagados. No, pero tú dices que tenemos que pagar los recibitos, y los recibitos no se ponen con ganas benéficas. Bueno, vamos a hablar de palabras alicantinas. Correcto. Y la primera de ellas, fíjate que a lo mejor las nuevas generaciones, estas palabras no las conocen, y tú y yo ahora mismo estamos haciendo una labor educativa, como no se ha visto en tiempo, ¿eh? Entonces, todos atentos a estas palabras. Esto es el mercado central. Esto es el mercado central. Y vamos a empezar por una de las curiosidades más grandes de toda España. Mara, se encuentra en el centro de Alicante, concretamente en el mercado central, más concretamente en la fachada. La falta de ortografía más popular de Alicante, provincia y parte del extranjero. ¿Tú qué falta de ortografía ves ahí, por ejemplo? Pero es que fíjate que yo no veo falta de ortografía ahí. Claro, yo sin ser lingüista ni nada. Pero no, no, si los expertos dicen que hay una falta, pues oye, yo me lo creo. Pero según el estudio de Miguel Noguera Yopis, aquí el showman, la falta de ortografía más popular de Alicante, según las normas generales de división de la palabra, a final del renglón y de la línea de la Real Academia Española de la Lengua, queda muy bien especificado que bajo ningún, pero bajo ningún concepto, se puede abandonar una vocal suelta al inicio de una palabra. Este es el caso de Abasto. Ahí está. Pero entonces, Miguel, ¿es diptongo o es hiato? ¿O nada de esto? ¿Es otra norma? Es la norma... La norma Duval. La norma Duval. En este caso, el constructor que hizo el mosaico, Trencadís, Sí, qué bonita palabra. Dijo, pues mira, yo me voy a saltar las reglas de la Real Academia de la Lengua Española y yo, para que me quede pa' bonito en Mercado, porque ahí, por ejemplo, en Mercado sí que está separado, pero de Abastos lo pongo así porque me entra mejor en la línea, oye, ¿y qué quieres que te diga? Me salto las reglas y... Cabe la posibilidad de que en castellano antiguo se escribiera así. Yo no lo sé, yo estoy lanzando aquí teorías desde la ignorancia. Esto consta de 1921, es decir, Trencadís hizo esta pasada en 1931, por lo tanto, esto es así. Cuando la primera sílaba de una palabra es una vocal, no se dejará esta letra sola al final del renglón. Por ejemplo, amistad y no a-amistad, que es lo que ha pasado con a-bastos. No, pero bueno... Vale, vale, ya empiezo ya a entender. Claro, es una cosita que tenemos aquí curiosa, que alicante y me encanta. Y una cosa que me da mucha pena, ¿por qué la gente lo llama Mercado Central, que es un nombre muy bonito? Y es exacto porque está en el centro, pero es que a mí me gusta llamarlo Mercado de Abastos. Pero tú porque eres una mujer... La gente me mira raro. ...el cuerpo clásico, entonces a ti te siguen gustando esas palabritas así... Sí, como lo sabes. ...te gustan. Sí, sí, sí. Eso es verdad. Ay, perdón, fíjate cómo será la cosa, que ya nos están metiendo prisa y con toda la razón, que luego tenemos a los informativos tocando la puerta. Vamos a ir a lo siguiente, venga. Vamos a ponerlo que... Utilización del lésico, mira, el lésico alicantino, el sufijo, eta, para eta. Cuidado. Esmosa eta. Cuidado que no se puede hablar de eta. Ah, vale. Y pero charraeta, esto es un ejemplo de charraeta en los pueblos, ves, que está la gente charrando. Y aquí se utiliza mucho en Alicante la palabra eta. Pero tú dirás, nunca os habéis preguntado por qué la plaza de la montañeta, por ejemplo, se dice montañeta y no montañita. ¿Y por qué todo el mundo dice montañeta? Por castellanización o alicantinización. Todo se ha dicho del sufijo. Un sufijo propiamente catalán, mara o valenciano. Claro, como la moreneta, a ver si es que valenciano catalán, pues primos hermanos, también te digo. Y yo soy muy fan de la charraeta. Exacto, lo que hemos dicho antes. Porque la gente cuando le dicen vamos a charrar, esto solo se dice aquí, dicen pero que es charrar, les hace gracia. Pues es charlar, pero en nuestro dialecto alicantino. Exacto, que para eso es muy culto y ha habido en esas palabras y esas maneras de hacer y querer de la gente alicantina. Pues mira, si dice montañeta, mar, almorzaret, ¿ves? El almorzaret, siempre utilizamos la et o la eta. Y tú te dirás, ¿pero qué tiene que ver la eta con alicante? Sí, sí, la verdad es que no dejo de preguntármelo. Pero no estamos hablando de la eta, de la eta como la cosa esta que hacía mucho daño. Claro, claro, esto nada que ver. Estamos hablando del vocablo que alicante ha cogido. Miguel, por Dios, ten cuidado que acabamos tú y yo la audiencia nacional. Precisa esto. Ha cogido un léxico catalán porque eta proviene del cantalán. Entonces, en vez de decir la montañeta, decimos la montañeta y la para eta. Entonces, eso es catalán. Entonces, oye, sin entrar en polémica, ¿eh? Pero los alicantinos hemos cogido el catalán por autonomía. ¿Qué te parece? Bueno, pero eso es como el diminutivo. Montañita, montañeta, ¿sabes? Ita, ito, pues aquí es eta. Pero estamos yendo aquí. Además, hay una curiosidad muy grande en la plaza de la montañeta. Me están dando un hambre con esta fotografía que ya pueden ir poniendo otra. A ver si me pones una de una lechuga. El almohar, el catalán. Pero mira, Mara, eso es una para eta también. Ah, mira, cuidado. La para eta de nuestra Santa Faz, ¿te acuerdas? De los rollitos que tantos nos hemos comido. Ay, ojalá vuelva la Santa Faz, ¿eh? Que yo echo de menos estas cosas. Muy pronto, fíjate que tenemos a nuestro Pedro Espadero, que todos los domingos se va con su grupo de la peña de los huevos a ponerle los huevos a la monja. Ay, pobre. ¿Y qué le pasa a este gato, pobrecito? Pobret, pobre, ¿ves? Ah, pobre. ¿Ves? Diminutivo, pobrecito. Vemos un gato así y ¿qué dices? Pobret, ¿verdad? Sí, y tiene una cara el gato como para... Es que los gatos a veces tienen mala cara. Mira, este plato me gusta más. Iba a decir un poco más sano, pero tampoco. Eh, también producto típico, ¿eh? La mojama, los embondidos. Los armosarets especiales que hay en Alacant. Nena. ¿Qué ves aquí? Esto es una indirecta, Miguel, porque tú ya sabes que es un tema sensible para mí. Porque hay dos focas aquí. Te voy a contar una de las cosas más curiosas de nuestro Alicante. Una de las leyendas populares de nuestra región es la de la isla de Parc. Con permiso de nuestras teresas. Claro, es que tú ya sabes que tenemos una corresponsal en la isla de Tabarca. A ver, ¿qué vas a contar? Por eso, mañana si quieres le puedes preguntar si esto es cierto o no. La leyenda de la isla de Tabarca se dice que a finales del siglo XIX una pareja de grandes lobos marinos llegó a una de las cuevas de la isla. La hembra estaba embarazada. Estilo lobe sin guía, pero en estos, en lobos marinos. En lobos marinos, exacto. Y eligieron ese lugar para dar a luz a su vástago. Los habitantes de las islas que vivían de la pesca pensaron que tal presencia de los dos mamíferos podrían suponer una reducción de ásteras de sus capturas, ya que rompían sus redes y se alimentaban de los peces que en ellas se alojaban. Una noche algunos pescadores maras se acercaron a la cueva y asustaron tanto a la hembra que dio a luz de manera prematura. La cría murió en el acto y a la madre se la llevó la pena. El macho quedó solo y profundamente triste durante tres días aulló de dolor. Día y noche sin descanso finalmente murió consumido por el dolor. Dicen los habitantes que en los días de luna llena, el lobo marino que se encuentra en las profundidades se aparece rodeado siempre, eso sí, de calamares, lisas, sepias y salmonetes y langostas que le hacen un cortejo fúnebre sobre una alfombra de algas. ¿Qué te parece? Bueno, me acabas de dejar con los pelos de punta con esta historia y siento decirte, primero que vamos fuera de tiempo ya, pero me parece que es una gran manera de terminar la sección. También te digo que esta historia, la leyenda del Jean Marie, ya nos la contó nuestra querida Teresa Sepulcre. Entonces yo ya la conocía, pero me ha gustado mucho, claro yo y todos los espectadores de La Esplanada. No pasa nada porque tú le has dado tu tono, tu toque y oye, no está de más nunca, saber no ocupa lugar. Y me encantan las focas. ¿A qué sí? Aquí, no sé, esto lo acabo de decir porque es un animal, son como los perros del mar. Es verdad. Mira qué bonito. Oye, pues una curiosidad muy rápida, muy rápida, muy rápida. Venga, pero rápida. Uy, es que se me va. De dichos y diretes de la provincia. Por ejemplo, no sé si tú has oído que algunos dichos, por ejemplo, en Aspe, ¿sabes? Se dice... Es que ya vamos con lo de Aspe, a ver. Vale, es que antiguamente eran Asperos, ¿verdad? O Asperos. O sea, ¿qué? A la lente. Es que ya lo sabía yo. Bueno, Aspenses de Aspe en Colorado. Bueno, Miguel, dime. Mira, Mara, aquí en Alicante no se quería que la gente... Hay un dicho que se dice que venga gente de todos los sitios menos gente de Aspe. ¿Y tú sabes por qué era? No, la verdad es que no se me ocurre. ¿A qué es fuerte? Es muy fuerte y es muy feo eso. Pues te lo digo. Era porque antiguamente nada de cosas malas. La sede de Hacienda estaba en Aspe. ¡Ay, va! Entonces, claro, cuando decían, ¿de dónde eres de Aspe? Y dices, ¡uh! Que a lo mejor eres un inspector. Y no se les trataba bien. Por eso es el dicho que de Aspe que venga hasta Dios, pero que no venga gente de Aspe. Fíjate que no lo sabía yo esto, ¿eh? Pues mira, el rey emérito, por ejemplo, a Aspe no va a ir nunca. Esto hay que tenerlo claro ya. Pero ahí va la Salamont. Venga, Miguel, es que de verdad que no tenemos más tiempo. Tú ya sabes cómo es esto de la televisión. Estamos atados de pies y manos por el horario. Bueno, te espero la próxima semana. Que si quieres continuamos con algún dicho, alguna palabra o si no, a ver otro tema. Sí, porque yo soy de Unas. Muy bien, porque tú eres un pozo inagotable de sabiduría. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Y como ya digo, nosotros nos hemos quedado sin tiempo. Volveremos mañana a las siete y media. Gracias por habernos acompañado durante esta tarde. Y os dejamos con Info a la Cantina. Gracias por ver el video.